Amigos de Capi, Roger y Friendsteam, bienvenidos a bordo, pues saliendo de Cabo San Lucas, vamos a Desmoines, ya nomás chulada, te paneo, ahí abajo Y vamos a despegarle la pista 29, despegue normal, llamados estándar, están listos ahí atrás, y nos vamos Vamos a tratar de darles la vista a nuestras So they can change the type 1 ¿Qué tal hay? Ah, te llevo el estirín fuera ¿Potación de sus gradas? ¿80 lados por los parques? Ok V1 ¿Potación? Con esto rotamos, ovecino, aprovechamos esta lobita de aquí, y nos vamos, un ascenso positivo primero Ahora, ascenso positivo de nuevo, y es más fuerte Ya, pues aquí Ya, pues aquí Y, nos vamos al rumbo 2,900 2,900 Y crujo, divisiones, luces cortadas Y rumbo 270 y ahí nos vamos a mantener es un play con 200 mil sindicados tenemos 3500 pies con velocidad reducida para ver todas estas playas hermosas con mucho desarrollo para este lado para todos lados la maravilla que hace un aeropuerto darle seguridad certeza de inversión y crecimiento allá adelante del lado izquierdo y abajo la playa almerano y el club de yates más o menos por ahí así es la vista de Cabo San Lucas dos grandes cruceros ahí que traen mucho beneficio igual de turismo turismo internacional chulada de chuladas chulada de chuladas por 10 mil y bajando la naricita para obtener 250 nudos cada uno de los días a el sur del Borruca 10 mil 10 contacto radar y nada más es ya la vista 11 mil 10 dos cruceros ahí y uno más que está navegando hacia el pacífico tal vez Mazatlán o Puerto Vallarta no lo sé pero bueno así es el movimiento en esta temporada de invierno con los visitantes de cruceros ese es el otro crucero que abandonó los cabos para irse les digo no lo sé Vallarta o Mazatlán tenemos 48 minutos después del depegue de Cabo San Lucas y en 40 minutos no estaremos en el paso y bueno aprovechando el video corto vamos a explicarles han escuchado en estos últimos vuelos por las condiciones meteorológicas en los aterrizajes del aterrizaje ILS ¿verdad? ok ven esta columnita que se mueve ahí se llama CDI Course Editor Indicator curso nos da el perdón el curso o las carreteras miren estoy ajustando el 330 si tuviéramos un ILS con curso 330 para el localizador así sería digamos que el día de hoy fuera aquí un ILS este en 350 entonces esta barrita que se está moviendo porque no tiene señal ¿cómo sabemos que no hay señal? porque tenemos una bandera que dice no le tengas confianza no hay navegación sin embargo está moviendo y esto nos ayuda para explicarles si lleváramos ese rumbo y la barra se hace a la derecha tenemos que mover nuestro avión a la derecha así ahora lo estoy haciendo con el automático ahí esa mosquita le decimos a por naranja es con lo que mantenemos el rumbo igual como vemos el piloto automático en el rumbo exclusivamente el CDI necesitamos llevar esto centrado esto centrado y aquí aparece una barra que baja cuando la tenemos a la mitad en esta raya debe ser como una mira telescópica esta a la mitad y esto en el centro si esto está arriba es cuando decimos tenemos un punto arriba el glide slope glide slope quiere decir pendiente de planeo entonces si tenemos un punto arriba subimos la naricita para que el avión disminuya el régimen de descenso o se mantenga en el nivel o suba inclusive para capturar esa rayita que empezará a bajar y la debemos de mantener aquí si la rayita empieza a bajar pues bajamos la naricita si bajamos la naricita se acelera el avión hay que corregir con potencia entonces es una combinación de velocímetro del curso de pendiente de planeo y latitud todo esto se resume acá arriba y a este le llamamos director de vuelo y ese director de vuelo tiene unas barras de comando las barras de comando son esos bigotitos posforescentes que voy a moverlo ahora en el modo H6000 voy a moverlo a la izquierda y el avión sigue hacia la izquierda ahí seguiríamos la trayectoria hacia la izquierda si tuviera que moverme hacia la derecha pues le damos hacia la derecha se mueve hacia allá y así es como vamos haciéndolo cuando tenemos capturado el ILS entonces estas barras de comando sintetizan lo de abajo y seguimos las barras y entonces la vista va entre velocímetro barras de comando y el altímetro estos de abajo son auxiliares el climb en una pendiente de planeo de 2.8 3 grados de planeo y nos debe llevar en el IR35 con una velocidad de 120 130 nudos con 700 pies por minuto de descenso entonces lo que escucho de Daisy de Chario o cualquiera de mis compañeros que me apoyan es que decimos si acá ajustamos la VRF 120 va a ser ahora también y decimos con 130 es VRF más 10 cuando ustedes escuchan más 10 es porque llevo exactamente 10 nudos arriba de la velocidad de referencia y yo debo escuchar en todo el proceso perdón se regaló aquí el el equipo de producción debo de escuchar más 10 que voy en lo correcto con 20 grados de flaps y tren abajo que llevo el curso y que llevo el glidelaw debo de escuchar 700 y me dicen por ejemplo mil pies antes del suelo 900 más 10 700 yo debo de estar escuchando eso si yo escucho más 20 tengo que disminuir velocidad si escucho VRF tengo que incrementar potencia para incrementar velocidad si escucho 1200 algo está sucediendo mal yo debo de escuchar más 10 700 y referencia cada 100 pies 100 pies antes de la altitud de decisión y en la altitud de decisión precisamente decidimos si continuamos para aterrizar o hacemos el procedimiento de una aproximación para así es en términos generales muy simples no son para pilotos son para la gente que nos se da una idea de cómo es una aproximación de precisión ILS S estamos a dos minutos de iniciar el descenso allí está la información meteorológica nos dice que el viento está de los 250 grados magnéticos de 12 nudos de intensidad con rachas de 23 eso es 10 nudos de variación visibilidad variación la velocidad visibilidad de 10 millas estatutas cada milla estatuta 1609 metros cada milla náutica 1853 un nudo una milla náutica por hora y dice que algunas nubes a 25 mil pies y que la temperatura ambiente es de 16 grados centígrados y el punto de rocío menos 6 el altímetro eso es la corrección altimética 29.93 pulgadas de mercurio estamos ya en la fase de descenso nos autorizaron a 20 mil pies lo ajustamos en el alertador de altitud y bien 2 mil pies por minuto y basados en la información meteorológica presumimos que la pista en uso va a ser la 26 izquierda 260 grados magnéticos la orientación la pista empieza de aquí hacia allá y el viento corre un poquitito de la izquierda casi orientado y lo vieron con 12 nudos y rachas 23 casi de frente con variación de 10 nudos eso quiere decir que tenemos que contemplar 10 nudos extra en nuestra velocidad de aproximación final para prever la pérdida de 10 nudos repentinamente así es que vamos a ver esta nos asigna pero muy seguramente la 26 izquierda en el paso es una aproximación RNP o RNAP no tiene ILS la pista que tiene ILS ya lo hemos puesto en otros videos es la pista 22 estamos ya con aproximación el paso dejando 8000 por 6000 en una aproximación visual por la izquierda la pista 22 la pista 26 está cerrada por mantenimiento y va a ser la pista 22 220 grados entonces ahora el viento en el último reporte 240 grados de 12 nudos rachas 23 ahora el viento nos pegará del lado derecho y en la pista 22 si tenemos ILS lo usamos como apoyo aunque es visual nos apoyamos con el ILS estamos ya en el rumbo básico para la pista 22 y vean allá al frente una base aérea militar y lo comento con mis compañeros de vuelo tenemos que estar bien seguros siempre que vamos al aeropuerto correcto 20 grados 20 grados porque en cualquier momento se mete uno en problemas ok y aquí estamos apoyados con el localizador de la pista 22 ok gracias reduciendo la velocidad tren abajo nos mantenemos un repito con este rumbo que es el rumbo 260 y ahora si miramos al final y vamos a corregir viento con asimetría de potencias ok aquí vamos yo damos por fuera excelente 30 grados de flaps aquí vamos quiero utilizar toda la longitud de la pista de salvo de papis tengo referencia visual ok aquí perdimos casi los 10 nudos tren full flamos ahora full flamos y aquí vamos se regresó la velocidad y aquí vamos frenamos lo presentamos y la potencia para afuera ok bienvenidos al paso Texas exageros exageros x estamos llegando ya a la plataforma de aduanas aquí en el paso siempre primero llegar aduanas y allí vean más el gordo el mini super guppi no me acuerdo siempre se me olvida el nombre es el tetramotor carguero de la masa para el transporte d de algunas partes creo que de los cohetes y naves espaciales y demás aquí estamos el procedimiento en el paso para todos los compañeros amigos que vienen al paso es llegar a esta plataforma llegamos aquí y nos detenemos y esperamos con la puerta cerrada hasta tener y autorización de la aduana para abrir la puerta cortamos el motor número uno dejamos el 2 lo utilizamos como un gpu como un apu para tener electricidad aire acondicionado tener todo nuestro equipo electrónico conectado a nuestro paciente trabajando y a una vez que se acerca aduanas cortamos el motor número 2 y iniciamos nuestro procedimiento de recepción de oficiales de migración y aduanas en los estados unidos bienvenidos a el paso texas es basic capirroy